Bueno chavales, ya estamos aquí de vuelta con Let's Play Dark Souls 3. Sí, lo habéis podido adivinar, ¿verdad? Estoy haciendo este vídeo porque he tenido que hacer muchos intentos contra Fride. Sí, ha sido un boss difícil. Así que, bueno, pues básicamente vamos a hacer lo de siempre que ya hemos hecho con los Avis Watchers, con Champion Gundyr, con los jefes que me cuestan, vaya. Vamos a poner a cámara rápida todos los intentos. Luego os pondré el intento final con la victoria consecuente. Y bueno, pondré una señalita de tener cuidado con el sonido. O sea, no os preocupéis porque os avisaré. Porque, puff, pegué un berrío considerable. Pero en fin, no me voy a enrollar más y os voy a dejar aquí con los intentos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! I'm running. I'm running. I'm running. I'm running. I'm running. I'm running. No sé si debería tomarme el asco, eh. No todavía. ¡Joder! No todavía. No todavía. ¡Gracias! 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 ¡Joder! Hija de la gran puta 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 Hija de la gran puta